Del evento de Rodrigo Chávez anunciando el gabinete, que es que también anunció el logo oficial del gobierno, del gobierno 2022-2026. Eso era lo que estaban haciendo bitching, la gente que hace diseño. Y los diseñadores que son lo peor, porque los diseñadores son peor que los comediantes criticando al brete de colega. Sí, eso es verdad. Ajá, son peores. Con firmo, sí, sí, sí. Entonces, este es el diseño. Vamos a ver qué opinan ustedes. El diseño es este. Muy simple. Parece como de juegos panamericanos, este, de deporte, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y uno lo que puede opinar con ese tipo de cosas es, está bonito, está feo. Ahora, un poquillo, o sea, conociendo un poquillo de diseño, uno puede decir, está equilibrado, está desequilibrado. Ahora, lo que yo digo, lo que yo digo es, a mí, a mí, a mí me parece un, a mí me parece ese, el logo que merecemos. Sí. Es el logo que merecemos, madre. Simple, fácil de entender. Exactamente. A lo que vinimos. No se lee muy bien. Ajá. Se robaron, digamos, si usted lo ve de largo, un logo tiene que funcionar de lejos. Si usted lo ve de lejos, parece que se robaron un pedazo de la T. Que representa la delincuencia que se roba alcantarillas y tapas en las calles. Exactamente. O sea, que va acorde con nuestra realidad. Exactamente. La bandera esa, evidentemente, es como un medio corazón. Eso quiere decir que el país está dividido, madre. Está dividido. Lo representa. Muy de acuerdo. Totalmente. Completamente. Este... Las, 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 los colores no son parejos, son franjitas. Son franjitas. Por ejemplo, el azul lo conforman tres franjitas, el rojo lo conforman cinco franjitas. Ajá. Eso representa todas las vías en desarrollo que no se terminan porque se terminó el contrato con Meco y Solís. Ah. Y H. Solís. Claro. Son las calles que no se terminaron. Vías. La S de la costa está un poco deforme. Pésimamente diseñada. No sé si podría, si puedo decir eso, referirme así a una letra. Ay, me disculpa a la gente especialista. Con letra sí, con personas con cédula, no. Letra sí, sí se vale. La A está mal hecha. Si te das cuenta, la A es más gruesa a la derecha. La A es más gruesa a la derecha. Ajá, ve aquí. Ve la A. Ajá, la A de la derecha. La, 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 el ladito de la A es más grueso. Tendencias de derecha. Vamos a tener un gobierno de derecha. Ah, en las dos A. Sí, sí, sí. Exacto, ahí está. Ahí está, por eso la A tiene, es más acentuada a la derecha. Sí, cierto, mae. Sí, cierto. Ahí está. Y lo más importante es esa T camuflada con la bandera que hace que si usted se va mucho para atrás, diga cosa rica. Que viene siendo algo que diría Rodrigo Chávez en el Banco Mundial. Este logo nos representa a la perfección. Es el logo que merecemos. Es el logo. No es el logo que quisiéramos, pero es el que merecemos y no el que necesitamos. El que merecemos. Así que diseñadores, shut the fuck up. Eso sería. Así es, así es. Eso quedó muy bien. Me gustó ese mensaje. Sí. Me gustó, me gustó. No es el logo que queremos ni el que necesitamos, es el que merecemos. Va a haber gente enojada por eso. No me importa. Es lo bueno, es lo bueno. Yo me meto en polémicas que yo sé que me puedo defender y yo sé que con esta puedo salir adelante. Sí, sí. Y si no, lo bloqueo y ya. Sí, no hay que, no hay que. Sí, peligrosos son los más de Conti. Sí, Conti son los que me preocupan. Sí, esos más, esos calladitos. Que me va a molestar y un diseñador gráfico que se ofenda porque defendimos el logo nuevo del gobierno. Fuck you. ¿Qué le va a hacer? Una fea, una fea caricatura. Sí, 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 sí. Sí. Y hablando de shut the fuck up, porque ya llevamos demasiado con esa mierda, es mejor arrancar porque hoy son muchas, muchas las noticias porque han pasado muchas cosas. Así como ha llovido agua mojada, pues ha llovido mucha información, muchas noticias que tenemos que informarlos porque claramente ustedes no se informan con nada más albo nosotros. Y aquí hay que hacerlo con suma responsabilidad, pero no sin ello perder la compostura y el glamour. Así que nos vamos con las noticias del presente informativo. Al menos 10 conductores son detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol por día. Dichos conductores tuvieron el infortunio de no ser bonitos, no trabajar en el canal de televisión más famoso del país y no tener una mamá bien tierra que los defienda. Sindicatos dicen que no conocen a la nueva ministra de educación, Katarín Müller Marín. ¿Y esa quién es? La afirmación la hicieron como referencia a que la futura funcionaria no vive en Costa Rica, siendo un país tan bonito y con tantas oportunidades laborales. En el gobierno dijeron, uy, disculpen, no sabíamos que había que contratar a alguien que conocieran. La próxima ponemos a Melisa Mora. Ay, ay, ay. Aparentemente se hará un llamado del Ministerio de Educación a los sindicatos para que estudien un poquito más y así conozcan más cosas y personas. Estudiar, maé, con Albino Vargas de directo. El actual director de la DISS, Jorge Torres Carrillo, será el nuevo ministro de Seguridad. La rosa de The Bachelor para el ministro de Seguridad le fue negada a Juan Diego Castro y en su lugar se la entregaron al jerarca a cargo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Dicho organismo es como la CIA de Costa Rica, pero ponerle ciática sonaba como una dolorosa inflamación de nervio, como ciática, 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 ciática. Entiende. Estás, humor nacional, ¿verdad? Renuncia ministro de Salud, Daniel Salas. El ministro de Salud no soportó la presión de la pandemia y renunció. Ese fue el titular que querían poner en CR hoy. Según los medios, el ministro dejará el cargo para asumir un puesto en la Organización Panamericana de la Salud. A Daniel Salas lo llamaron de la OPS y no de la POP, lo llamaron de la OPS y no de la POPs, porque como es guapo derrite los helados. Ah, sí, yo lo había llamado de la POPs, ¿verdad? Sí, 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 está. Ministerio de Salud habilita vacunatorios en Festival Picnic. Asistentes del Picnic estuvieron preguntando y esta vara no me altera los efectos del caos, Maez. ¡Hackean Ministerio de Hacienda! Grupo ruso Conti atribuyó el ataque y pide 10 millones de dólares para los gastos. Evidentemente los rusos no saben que hackearon un país del tercer mundo al pedir esa cantidad cuando acá pagamos con café, yuca o anano. El ministro de Hacienda dijo que los datos capturados son públicos por cuanto les vale 3 hectáreas de poronga si los publican. Además, el grupo hackeó la clave de Twitter de la caja costarricense del Seguro Social y la página alterna del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. Y si seguimos hablando, miren, nos van a hackear a nosotros también. En los tiempos de antes, cuando todo era cafetal, no pasaban estas cosas, y Conti era una popular marca de balones de fútbol. Presidente Carlos Alvarado dice que el Estado costarricense no va a pagar un solo 5 a ese grupo Conti porque, y abro comillas, el Estado no negocia con delincuentes, a no ser que tengan contrato de concesión para obra pública. Diputados, pagaron 58 mil colones cada uno para que se conservaran sus retratos en los curules del antiguo edificio legislativo. Esto es un bonito detalle porque, por un lado, sirve para recordar a los diputados de este periodo que termina y no volver a cometer el mismo error, y por el otro, es una bonita distracción para los mapaches mientras cagan. Autoridades decomisan en colegio de Liberia 29 piedras de crack, dos cigarrillos de marihuana, un arma blanca de 12 centímetros, una cuchilla de 5 centímetros y una granada de... No, eso no es... El Ministerio de Educación planea readecuar el programa de matemáticas con problemas tales como si tengo 29 piedras de crack que debo vender dentro del colegio a mil cada una y le debo dar al dealer el 40% de la ganancia, pero si durante un pleito con cuchillos contra Chupepo pierdo 3 piedras, ¿cuánto tengo que descontar de las otras 26 para darle su parte al dealer? Rodrigo Chávez anuncia que el traspaso de poderes se realizará en el edificio de la Asamblea Legislativa. Una sabia decisión por parte de Chávez, así no solo se abaratan costos, sino que se quita la preocupación de francotiradores desde los edificios cercanos de Rolmoser. Tenemos una actualización desde el Festival Picnic, Farruko cantó la canción Pepas, aunque dijo que no la iba a cantar más desde que tuvo su despertador espiritual y se hizo Farru Checo. Y desde ya se le está echando la culpa de que Conti también lo hackeó. Ex actriz porno Mia Khalifa se vino para Costa Rica. Y medio Costa Rica se vino. Encendió las alarmas de migración cuando penetró en las fronteras del país. Vino para acompañar a su novio que se presenta en el Festival Picnic, iba a estar rodeada de tipos famosos por enviar dick pics. Cuando se le preguntó si iba a ser más complicado para los músicos tocar en el festival con tanta lluvia, ella dijo que, abro comillas, a veces la vida pone obstáculos muy duros que hay que comerse. Además de disfrutar del concierto, la califa quiere ir a conocer una feria del agricultor donde ya le han ofrecido yuca y plátano por doquier. Ya instalada en el hotel, se le preguntó qué era lo que más quería comer y respondió gallo pinto y de postre un cream pie. No puedo. Presidente electo Rodrigo Chávez, ya está buscando que se le nombre mariscal del próximo Festival de la Luz. Califa publicó en Twitter una foto del guaro cacique en lo que es el patrocinio sorpresivo más famoso desde que Katy Perry publicó una foto con la salsa lisano. Brian Ganosa se volvió a quejar porque Imperial más bien le pidió que no la mencionara. A lo que la cervecería le dijo, una cosa es enfrascarse en las acciones más humillantes y denigrantes a la integridad física y moral que un ser humano puede cometer y otra es grabar cabrón macabro. Y esto es La Paja Nocturna. Mi, 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 vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. Eh, no es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Dormir. Esto es La Paja Nocturna y así suena nuestra audiencia en vivo desde sus propias casas y nosotros aquí transmitiendo desde San Juan del Murciélago, Tibás, la cueva del monstruo Un lugar donde llueve, como en todo el país Sí, y bueno Y como ya dijimos, el especial Pajícnic, donde nadie se mojo Nadie se moja aquí Excepto Por la lluvia nadie se moja Por la lluvia nadie se moja Eso es lo bueno aquí en la vida Como decían esas frases motivacionales Medio warras, que te mojen Pero no los ojos Decían cuando están ahí Las cochinadas que publican en Twitter Sí, vamos aquí Muy feliz, este es el segmento de noticias Más largo jamás hecho, ¿verdad? Es como el más largo, ¿no? Creo que No, me parece que sí es como de los Ha sido uno de los largos Es que estaba Mia Khalifa Ay, pobrecita Mia Khalifa No puede filmar un par de años Pornografía, porque la recuerdan solo por eso Eso le pasó a la chicholina Una actriz porno italiana Muy famosa, en los ochentas y setentas Creo, la chicholina Pasó a ser diputada Ella logró ser diputada en el parlamento italiano Y no la tomaban en serio No, pero es que Mia Khalifa no está haciendo nada O sea, ¿qué está haciendo? Está modelando, no está haciendo nada Es como una youtuber Influencer O sea, sí Yo creo que si ella se pone a diseñar ropa O a hacer cualquier vara O sea, no sé Trabajar en cualquier carajada Se mete a actriz Trabaja en una sitcom Cualquier vara Cualquier vara que haga Le va a pegar un vergazo Y va a ser mucha plata Sí, pero Porque no solo O sea, la mae Está bien O sea, era actriz porno Pero es que a esa mae La adora el mundo Hombres y mujeres la adoran Sí Sí No sabía Sí, sí, sí La gente la adora Es que la mae es como No sé Es como buena gente Es buena gente Sí Es receptiva Supongo Y ya Ya no quiero decir Es buena, es buena O sea, sí Es buena Es buena persona Sí Bueno, te lo pongo así, mae Yo prefiero a Mia Khalifa Que a Amber Heard Sí O sea, yo ni loco Me meto con un Amber Heard Ni loco, mae Ni aunque me paguen Sí, sí, sí Cero, mae Dice Sandra Conce que lo está diciendo Sandra No nosotros Que Mia Khalifa es abierta a opiniones Amber Heard yo creo que no Amber Heard es todo lo contrario Es una cerrada más bien Sí Excepto para cuando se trata De hacer ciertas cosas Ahí en la cama Como acto de venganza Es correcto Ahí sí es flojita Ahí es floja, floja Sí O sea, eso es una cosa de Mamá, vos no le has estado Prestando atención al juicio No, mae Es que honestamente O sea, puta No sé, mae No me provoca tanto morbo Pero ya La gente está hablando Tanto de esto Que voy a tener que Vea Toda esta Venerme a ver mierdas Del juicio Toda esta semana He planteado Las cosas que hago Conforme el juicio Si tengo que hacer Algún brete de edición Alguna cosa Tenía que escribir Estoy haciendo Diligencias Ahí de pagar cuentas Y cosas así A la pura par Tengo la transmisión En vivo Por YouTube Del hijueputa juicio Cuando empiece En la pura mañana La jueza nos manda Receso de almuerzo Como a las 11.30 Hora de acá Y ahora estoy almorzando Más temprano Porque sé que en hora y media Volvemos A la segunda parte Del juicio Cuando regresan Del receso Porque están en Virginia Entonces creo que La hora es distinta No sé cuál es La diferencia No sé qué uso horario Es en Virginia Pero como el juicio Es ahí Entonces Me adapto Para poder almorzar Y estar de regreso Para la segunda parte Del juicio Está interesantísimo Porque Obviamente la parte morbosa De saber toda la vida privada De esos dos Es algo que no queríamos saber Pero han pasado cosas Interesantísimas Una de ellas es el duelo Que se tiene Johnny Depp Con el abogado De Amber Heard El Depp Que al inicio yo pensé Este mae tiene que estar drogado Porque el mae Llega Y lo Desespera un poco De hecho al inicio yo me desesperé un poco Porque yo lo quería escuchar Un poco más Con energía Señor Depp ¿Podría explicarnos una parte De cómo fue su inicio De su relación Con Amber Y el mae? Ok Cuando me conocí A Amber Fue 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 Hay que tenerle un toque de paciencia Porque el mae habla Como si lo hubieran sedado Y parece que lo se da O sea Si yo estoy tratando De convencer a un jurado Que es un jurado De personas Público Si yo estoy convenciendo Un jurado De que no soy violento Y no soy agresivo Yo también llego Super sedado Para estar super lento Y suavecito En el juzgado Y todo Y claramente Esa es la estrategia De los abogados De Amber Desesperarlo Para que el mae Se ponga agresivo Y grite Y se empute Y no lo han logrado Porque Deppler Responde de las maneras Más hijueputas Al abogado Al propio Entonces Hay una recopilación De videos en Youtube De Johnny Depp Versus Lawyers Y el mae Respondiéndole De una manera Magistral A los abogados Para que los abogados Más bien sean los que se desesperen Si eso sería Eso me encantaría Ajá Me encantaría verlo Esa recopilación Si hay varias Hay varias Pero Pero yo me he hecho adicto Entonces tu recomendación De la semana Es que sigan el juicio Sigan el juicio Y parece que esta semana Que empieza Cuando los que escuchen esto La otra semana Viene la deposición Bueno Vamos a cambiar la palabra Porque con Amber Se puede malinterpretar Viene la declaración En el estrado de Amber Porque ya Depp estuvo Toda esta semana Y ahora viene La ex esposa ¿Verdad? Para decir Por qué No es agresión Porque usó la mano abierta Ella dice Que no No lo Hay un video En el que literalmente El mal y dice You punch me Hay grabaciones En audio De las discusiones Que tuvieron Si, si, si Me he enterado Y Amber dice I didn't punch you I just hit you Lo cual es técnicamente Correcto Ajá Que es como El equivalente A que No, no Yo no te pegué Porque fue con la mano abierta Te abofeteé Ajá Abofetear No es pegar Es mano abierta Es que es punch Es como golpear No te golpea Te abofeteé Si Dos cosas completamente distintas Si, pero Y sabes que es lo peor De todo esto Y ojalá Ojalá me equivoque Pero normalmente Cuando hay juicios Yo siempre calculo Quien va a ganar Si Técnicamente Casi que todo está Cantado De que no va a ganar El MAE O sea De que va a salir Declarada inocente Amber Por un tecnicismo Esto es prácticamente Un tecnicismo Esto es una demanda Del MAE Hacia la ex esposa Por un artículo Que ella escribió Vendiéndose como una sobreviviente De abuso doméstico Claro Pero Aquí está el inconveniente Nunca lo menciona A él por nombre Y nunca menciona Mi ex esposo O estuve casada A partir de este año Hasta este año Entonces Los abogados Perfectamente pueden decir Hey Puede estar hablando De otras relaciones Si Exactamente Ya solo por eso Algo me dice Que podría perder El MAE Puede ser Porque el MAE Lo que está haciendo Es demandándola Por 50 millones de dólares Verdad Ahora bien Tal vez Yo no sabía Que era por eso Ajá Yo no sabía Que era por eso Pensé que era Un divorcio No O sea El divorcio ya fue De hecho Todo este despiche Vino post divorcio Joder Ahora que todos sabemos Yo ya me sé toda la historia ¿Ustedes sabían eso? El MAE No sabían Ellos no sabían Cuando llegaron al acuerdo De divorcio Son mejor que TMZ No yo soy lo mejor No 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 me voy a dar el crédito Yo lo saqué de TMZ O sea Yo estoy repitiendo Lo de TMZ No me voy a dar el crédito Como se revoisa El crédito De la De la A diferencia De Eso Eso si no lo hacen De la De la De la Noticia que yo Veo el lunes Pública En En CBS CBS En TMZ En BBC Dos Tres días después Por arte de magia Lo publica la nación Lo publica CRO Y lo publica la república Es un copy paste Descarado Pero lo hacen La redacción está igual Y todo Si 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 Es que esos MAEs Se alimentan De esas noticias Eso es como Pero mínimo Redacta otra vara Si Es que lo hacen igual Si 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 Lo Y le ponen A FP O sea Agarran y replican Las noticias Eso ya no se debería Hacer así Associated Press Copian todo exactamente Al calco Los párrafos Todo igual Bueno la cosa es que Yo creo que Depp sabe que puede perder El juicio Ajá Pero lo que pidió De que fuera público Y el hecho de que Se está transmitiendo Públicamente Es una estrategia De que ya el MAE Sabe que va a perder El juicio Pero su imagen Pública O sea Gana el juicio popular Claro Que es el que importa Que es el que Obviamente sacrifica varas Puede perder Los costos del juicio Entonces significa Que pierde plata ¿Verdad? No gana la demanda Entonces no gana La plata que está pidiendo Igual la MAE Probablemente se habría Declarado en bancarrota Y no Y la protege El sistema Financiero De Estados Unidos Pero Al Ah bueno Y la otra cosa Que pierde es toda su privacidad Porque toda su vida La está contando O sea Hay médicos que tienen Que han llegado a contar La historia de adicciones Del MAE Mil drogas Y mil varas O sea Toda su vida personal Está contada ahí En el juicio Entonces El MAE se hizo un juicio mediático Exacto Pero Al hacer eso Al revelar su vida personal Lo que se gana Es el perdón público De toda la gente Porque la gente Ahora lo ve Como lo que realmente pasó Una víctima De agresión doméstica Por parte de la exesposa Sí, sí Eso nunca es así ¿Verdad? O sea Igual va a haber Lamberlovers Que van a estar detrás de la MAE No, no Pero es que Es que una Lo que pasa es que Es la primera O sea La primera vez que se ventila Una cosa de ese tipo Pero es que en realidad Ahorita viene Will En realidad Sí En realidad Un caso de agresión Los casos de agresión doméstica O sea Esto no se dice No se dice A vivas voces Porque genera mucho conflicto A la gente ¿Verdad? Y a los grupos Fundamentalistas De ciertos grupos Fundamentalistas Les genera mucho conflicto Pero Si usted habla Con cualquier estudiante De psicología Que lleve Un poquito avanzado El bachillerato Le va a decir Le va a confirmar esto En un caso De agresión doméstica Nunca Es El hombre agrediendo A la mujer O la mujer Agrediendo al hombre Ah no Sí Son los dos Agrediéndose mutuamente Lo que pasa Es que lo que suele suceder Es que el hombre Es más fuerte Ajá Entonces La mujer suele llevarse Cuando ya se pone La vara física La mujer suele llevarse La mayor O sea El mayor castigo Digamos Entonces Pucha Inmediatamente se coloca En el lugar de la víctima Pero Es porque el mal Es más fuerte Pero la agresión Viene desde Mucho mucho tiempo O sea En ambas direcciones Pero tome en cuenta Que es que esta mae Cuando sacó ese artículo Y pasó durante años Vendiéndose como la Juana De arco sobreviviente De la agresión Que es un poco Parte de la agresión ¿Verdad? También La victimización Por parte de cualquiera Y ella no perdió Es que este huevón Perdió todos los contratos De películas Y todo Este mae perdió Millones de millones Porque Disney Le cortó el bravo Le arruinó la reputación Y le arruinó la reputación Entonces Es por eso que lo está haciendo Para limpiarse la reputación ¿Verdad? Entonces Ahora que pasa A la Amber Heard Más bien es la que Le van a empezar A quitar bretes Ya hay una petición Que yo firmé Para que la quiten De Aquaman Yo no la quiero En Aquaman Y yo ya le dije A Warner Brothers Y a DC Comics Que yo no voy a ver Ninguna película De Aquaman Mike Pero que mejor Que mejor Para arruinarse la carrera Que salir en una película De Aquaman Sí porque la primera Fue una mierda Pero igual Yo no Yo no la quiero En Aquaman Y yo no soy fan De Aquaman Y me vale un carajo Jason Momoa Pero no la quiero En Aquaman Mike Hay delfines Que tienen su carrera Acuática Arruinada Por Aquaman Sí Pero los delfines Son unos hijueputas También Acuérdate que los delfines Tampoco son unos buenos Exacto Son malos Los delfines son malos Hacen cosas Con otros animalitos Del océano Es correcto Sí Ajá Sí sí Practican Antes de aparearse Con cualquier animal Que se encuentre En que hijueputas Más Los delfines Son unos hijos de puta Más Iba a decir algo Tan terrible Vea Winona Ryder Exnovia del May ¿Verdad? Ajá Y no, no Ni no lo diga Porque ya sé Por dónde va No, no Pero a partir de aquí Creo que va a tener Que editar esto Porque aquí va Va a pasar la seña Para saber cuándo Aquí va Madre Si a usted Si usted va surfeando Y se lo Y se lo coge un delfín Madre Madre Puta Hay que preguntarse Cómo ibas vestido Para que le cuadras A ese delfín Ah Sí No, no es excusa No es excusa Porque cuando surfeo Me pongo la camisita Esta para no quemarme Todo el cuerpo Entonces Iba 50% tapado Si usted tiene Ahora Si usted tiene Brazos Y piernas Y lo Viola un delfín Madre O sea Yo no sé Pero a mí me parece Que usted un toque Y se dejó Sí, hay que cortar esto Porque el delfín Madre Tiene unas aletas Cortas Madre ¿Cómo lo va a agarrar? ¿Cómo lo va a prensar? Madre Pero el delfín Ese es su charco Es el agua Sí, pero Uno no está diseñado Para vivir en el agua Y moverse Y menos defenderse Yo no estoy diseñado Para defenderme en el agua O respiro O me defiendo Ese es el problema Yo no puedo estar ahí Entonces ¿Para qué anda en lugares Donde no debería Ahí está Ahí está ¿Quién lo tiene andando en el agua? Entonces Cuando están los delfines Practicando Para ¿Se dan cuenta Cómo la agresión Siempre es minimizada? ¿Se dan cuenta? Ya podemos seguir Por eso la historia La historia del chau chau Sigue dando risa Y nadie se la tomó en serio Por eso Por eso La historia del chau chau Se la conté a Valesca Y a Hogaldes Recientemente Cuando estuve en el programa De ellos Y también se reían Nadie Nadie toma en serio La historia De que hay animales Que pueden ser unos Hijueputas Estás escuchando La Paja Nocturna Un podcast Con fines de lucro Mucho Vamos a la carta De hoy Hoy nos escribieron Una carta Muy bonita Y la vamos a poner Como se debe Con la canción Oficialmente Más plagiada Del país Bueno, no del país Pero De los podcasts Saludos para Walter Campos Saludos para El Banco Popular ¿Qué otro banco? Dos bancos más Una emisora Radio Radio Columbia ¿Vos crees que Radio Columbia Que Walter Nos envíe Un mensaje Disculpándose Por habernos Copiado la canción? Debería Pero no lo ha hecho Entonces Estamos ahí Nos lo puede enviar Por whatsapp Nosotros lo subimos Al aire Si, si, si Se está escuchando ¿Verdad? Podría disculparse Digo yo Podría Más que ya me estoy Imaginando La carta Ya me estoy Imaginando A Walter Hablándome Al celular Diciendo Pablo ¿Es en serio Eso de Que estaban Diciendo En la palabra? Ajá Ajá Sí, sí, sí No, no Pero tampoco Tampoco así ¿Verdad? Seamos como Mía Califa Abiertos a opiniones Ok Sí Bueno Edgar Aragón dice Edgar Aragón Saludos Pajeros Hoy quiero contar Lo que me pasó Lo que me pasó Mi vecina Que enfrente La señora El sábado Antes de Semana Santa Se pasó De tragos Ok Voy a leerlo otra vez Otro enemigo De la gramática Saludos Pajeros Hoy quiero contar Lo que me pasó Mi vecina Que enfrente La señora El sábado Antes de Semana Santa Se pasó De tragos La hija Me pidió ayuda Para levantarla Del suelo De su casa Ya que ella No podía sola Y el hijo Que la tenía Que cuidar Se perdió Y apareció Tarde drogado Dejó claro Que yo no soy Una santa Pero No puedo más A ver Ok Cardio Nos quieren ver Muertos Ok Ya encontré Un punto Aquí hay un punto Dice Su casa fui yo Ok Jue puta Hasta ahí Saludos Pajeros Hoy quiero contar Lo que me pasó Mi vecina Que enfrente La señora El sábado Antes de Semana Santa Se pasó De tragos La hija Me pidió ayuda Para levantarla Del suelo De su casa Ya que ella No podía sola El hijo Que la tenía Que cuidar Se perdió Y apareció Tarde drogado Dejó claro Que yo no soy Una santa Pero soy tan cara De picha Como para no ir a ayudar Y de ayuda Se le pude Hasta el miércoles Santo Me dijo la vecina Que se perdió plata El único Que entró A su casa Fui yo Bien Bien Solo le dije Que la única vez Esto me enseñó Que no todo el mundo Que siempre hay gente Que usa la religión Como excusa Para tapar sus pecados Con lo de otros Como ella ISO 9001 No mentira Eso no dice Pero es que el ISO ISO Y ese opus No sé si de verdad Se le perdió la plata A su hijo Se la fumó Solo que le puse cruz Y que Dios la bendiga Porque No la vuelvo Ni a hablarle Para evitar problemas Ok En otro les cuento Otra anécdota Saludos pajeros No, no Tranquilo Déjelo así No cuente más No se preocupe No más anecdotitas Mejor No, no No, no Espérense Espérense Esto que es Un sánscrito Gracias Edgar Muchas gracias Gracias por Gracias por Por permitirle a Medina Demostrar que tiene Aire para leer Tus cartas Sin puntos Papá Viera el aire Para las otras varas Que tengo yo también Este Aguanto papá Y gracias por su carta La próxima vez Pongámosle unos cuantos Puntillos ahí Aunque estén mal Sí No, no Para la lectura Puntos Puntos Comas Puntos y comas Piense en una ensalada Madre, madre No, no No, no Puntos y comas Nada más Madre, no, no Punto y comas No le pida Punto y comas Más difícil Deje al huevón Que le entre Por lo menos a las comas Así como Comas, madre La próxima Tocas y comas Más o menos Lo que entendí Es de que Él estaba Por la casa Y había una señora Que le pidió Que lo ayudara A levantar a la hija Que estaba drogada Ok Y él la llevó A la casa Y después Se perdió plata Y al día siguiente Le reclama a la señora Que él fue el único Que entró a esa choza Y se perdió plata Y se perdió plata Ok Después de que le pidió Que le ayudara Con la hija drogada Y que luego El otro le sacó la biblia Ah Y que el otro hijo No pudo ayudar A recoger a la hija drogada Porque El otro hijo Es decir El hermano de la drogada Sí Perdón El hermano de la borracha Sí Estaba drogado Sí Guau Qué familia Sí, sí, sí Seguro fueron al picnic Oiga Y la señora es Pro biblia Ok, perfecto No nos está pidiendo Ningún consejo Ni nada No, no, es una anécdota Es una anécdota Sí, está bien Ve, la enseñanza aquí es Ve, aquí hay dos enseñanzas Este Edgar Aragón La primera es No ayude al prójimo No ayude al prójimo Sí Es Una familia En la que ya Hay un Drogadicto Y una borracha Porque eso significa Que ahí se pierde la plata Y Como la señora Es tan señora católica Ella se niega a aceptar Que el problema está en la casa Entonces ella Le va a echar la culpa A algo de afuera En este caso fue usted Entonces Mi Siga como dice aquí Al final de la De la carta Que logramos tratar de leer Que fue Que le puso la cruz Sí Siga Siga poniéndole la cruz A esa familia Y no se vuelva a acercar Nunca más Y Espero que le haya sacado Aprovecho a la platilla Que se ganó El maestro Si se la ganó Al chile Nah que No No estamos diciendo No 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 Es mentira Es mentira Oiga Pero ese consejo Que le diste Está muy bien O sea Deberías Deberías Está muy Muy bien Muy empático Me sentí como Silvia Pinal Cuando da el consejo De tener casos De la vida real Nada más dice Rudy Maes Pero parece que ustedes Consideraron acentuación Al momento de leer El maestro realmente Puso las tildes Sí las puso Sí puso las tildes A ver Sí, sí hay Lo que pasa es que Hay unas que están Cuando no están Yo no las leí Y cuando sí están Las leí donde Están incorrectas Las leí donde estaban Y hay otras en donde La tildes En lugar de ir para este lado Va para este lado La leímos como una tilde En español Ajá Pero yo igual Como si fuera en español Correcto Sí Además no sabemos Cómo se lee esa tilde En inglés En inglés en francés Este no es el mismo De Panta pa mi la pared Enredada pa cuanta ¿No? No es ese ¿Verdad? No sé Bueno Yo creo que no Cuanta pa mi la pared ¿Verdad? No es el mismo No, no Sería genial Si fuera el mismo Angie Angie Nos escribe Angie Había puesto el apellido Pero como no pedí Como no sé si era anónimo Entonces no estoy diciendo El apellido Solo el nombre Angie Que dice La tituló Qué lindo hasta le pone título Dice Peluquera involuntaria Y oyente involuntaria De la paja Ok Suena como un sketch Buenas a toda la comunidad pajera Saluden Ok Lo sigo Desde hace mucho tiempo Pero esta es mi primera vez Escribiéndoles Ay qué bonita La primera Y ya entró Más o menos Como con Mía Cali Les quiero comentar Lo siguiente Desde hace casi dos años Mi madre me ha obligado A cortarle el pelo Ahí no dice eso Bueno Dice Córtale el pelo Mi madre me ha obligado A cortarle el pelo Córtale Me ha obligado A Córtale Córtale Mejor di Trabajos de peluquería Bueno Quiero aclarar Quiero aclarar Que yo soy Estudiante universitaria Y no sé nada Sobre cortar pelo Pero ella insiste Que solo yo Se lo dejo Como ella quiere Lo cual es dudoso Porque como mencioné antes Yo no sé cortar pelo Vea usted Que curioso Tal vez usted está Bendecida Con el don De cortar pelo Y usted Tiene un talento nato Para ello O sea Yo sé que aquí El caballero presente Pasa diciendo Todo se aprende Aprenda comedia Pero a veces A veces Usted trae el talento Per se Y usted Yo creo que usted Amiga Angie Tiene el talento De cortar pelo El don De la El don De la estilística De la estilística Del talento De la De la Tijereta No sé No el talento De la tijereta Es algo que Es lo único Que le faltó A Mia Khalifa Por hacer Bueno no sé Nunca vi nada No sé No sé si eso También lo hizo El arte De la tijera Nunca vi A Mia Khalifa No de De esa categoría Ah Si De esa categoría Nunca lo Lo vi Ok Este Era imposible No verlo Salen las recomendaciones De todo Ok O sea Este El don Vos decís Que Es que Como se llaman Hay el don De hablar en lenguas Pero tienen nombres El don El don Del políglota El don De la estilista Está Está bien Es una estilista Que tiene el don Del ser Bueno en fin Desde hace unos meses Pero ella no lo quiere aceptar O sea es como las personas Que cantan Y no quieren cantar Públicamente Si exacto Es como yo Que tengo voz de tenor Pero me niego a cantar Como tenor Porque no quiero avergonzar A este Más de iglesias El cantador Ahí en teletique Esas mariconas Ok Dice que Yo no sé cortar pelo Pero por su insistencia Por su insistencia La insistencia De su madre Tuve que aprender Por ensayo Y error Con ella Total Desde hace unos meses Para que me fuera Más llevadero El cortarle el pelo Estuve reproduciendo El podcast De la paja Mientras le realizo El corte Dice Noi cuando dijo Que es peluquera Involuntaria Pensé que era La maecilla Que le arruinó El pelo a Medina No Esa bombeta Juega De que es graduada Y certificada Pero cortó el pelo Peor que Que un amateur Borracha Y drogada Que tenía los ojos vendados Eso fue lo que hizo Era un amber hair Con tijeras Era un amber hair Con tijeras Esa fue la madre Que me cortó el pelo A mi por dicha Ya está completamente Ya resucitado Restablecido Todo en orden Ya como pueden notar Ya este Mi querido barbero Se ha encargado De darle Rehabilitarlo En fin La cosa es que pone La paja Mientras realiza El corte a la señora Por lo cual La he convertido En una oyente Involuntaria De la paja Así como ella Me convirtió En su peluquera Involuntaria Muy bien Me parece suficiente Me parece suficiente Castigo Para tu mamá Es una familia Que se respeta Los límites Claramente La madre no respeta El deseo de la hija De no querer ser estilista Y la hija no respeta El deseo de la madre De no escuchar sandeces ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero sí Está bien Es un trato justo En el que nos beneficiamos Nosotros Sí De hecho es el único Beneficiado Bueno no Porque a la señora Le queda bonito el pelo Ella dice que le gusta Sí, sí, sí Siempre que pongo el podcast Dice cosas como ¡Uy! Esos locos Otra vez Clásica frase de señora Eso es tan señora Esos loquillos Ya están estos atarantados Todavía más señora eso Ya están esos atarantados ¡Oh! Quita eso Eso es como a los dos minutos Después de escuchar Lo primero Esas frases las dice Una tras otra Ajá Sí Normalmente De hecho en los dos minutos Estoy regalándole mucho Cinco segundos después Es que dice Quita eso Ajá Cabe destacar que Esos comentarios aumentaron Cuando escuchamos el episodio Del audio de la gritona Eh Mis disculpas ahí ¿Verdad? Por eso Ahí tiene todo el sentido Sin embargo Con el tiempo Su negativa a la paja Al podcast Ha disminuido Y el día de hoy Mientras le cortaba el pelo Y escuchábamos el episodio De Semana Santa Ay señor mío Ese no es apto para señoras ¿Qué le pasa a Angie? Tantas opciones que hay Le pone el de Semana Santa Sucedió lo más extraño En lugar de pedirme Que quite el podcast Ay hijo de puta Comenzó a hacer preguntas Sobre Pérez y Medina Híjole Ahora sí nos embarcamos Nos va a echar ¿Será que nos va a echar a la dis? No hombre Nos va a echar a la Al arquidiócesis Al arquidiócesis O la dis Que vienen siendo lo mismo La diferencia es más sotanas Después de eso es lo mismo Y por primera vez Se mostró curiosa Y no reacia A la paja No, eso es lo que nos quiere echar a la arquidiócesis Pero lo más sorprendente Pero lo más sorprendente fue Que río Con los chistes De los diferentes Jesucristos Y las señoras Devotas Es que es bueno Ah, caso sagrado Sí, sí El de caso sagrado De que íbamos a hacer Una Ana María Polo Sí, sí, sí Pero con discusiones De señoras Devotas De iglesia Sí, es que es bueno O sea, el concepto es bueno Sí, como por ejemplo Qué sé yo ¿Aquí qué pasa? ¿Quién demanda a quién? Y sale Sale doña Doña Miriam Porque siempre Las señoras Que dirigen rezos Y hora santa Se llaman Miriam Piedades Este Soledad Entonces Bueno, yo me llamo Soledad doctora Perdón Sor Anapolo Y quiero decirle Sor Que es que Doña Mercedes Que está aquí Termina demasiado tarde La hora santa Y cuando yo llego A hacer el rosario Ya se me han ido Los compañeros Porque la señora Está durando 20 minutos Más de lo que le toca La capilla Ya Entonces es un pleito Porque la otra dura más La hora santa Es que Vea doctora Que no es mi culpa Es que cuando estamos Haciendo Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Hay una señora Que se atrasa Y dice Demasiado tarde Y del mundo entero Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo que esperar A que la señora Termine a seguir Y decir Por su dolorosa pasión Ya eso sería Un caso sagrado Puta madre Sí Esto lo va a agarrarte De más Tan agarrado Claro Se lo va a robarte De más Tanto Tanto Van a poner a Choche Y a Gillo A hacer este hijo de puta Sketch Así De fijo Así De fijo Esto es caso sagrado Con monjitas Bueno Sor Ana María Polo Bueno en fin Que le dio gracia A las señoras de botas Con esto Yo considero Que otros dos años más Y mi madre Pasará de ser Ollente involuntaria A oyente voluntaria De la paja Se llama Síndrome de Estocolmo Sí Prácticamente eso es Dos años más de claustro Y tenerla ahí Cortándole el pelo ¿Por qué dos años? Es demasiado tiempo Sí weón O sea En dos años Usted no le agarra El gusto a algo Tiene que ser menos tiempo O sea Si en dos años Usted le agarra O sea En dos años Usted no le agarra Gusto a algo Se le agasta Gusto a algo En un par de meses Sí Un par de semanas Dos años Es síndrome de Estocolmo Eso es de que ya no queda otra Exactamente Sí Bueno y démosle un saludito Entonces A la señora Esperemos que Un saludo y gracias por leer Mi carta Qué bonita carta Angie Gracias Me gustó Me gustó mucho Muy chiva la carta Saludito a Angie Espero que siga ahí Cortándole el pelo A su mami Y que salga todo bien Y que nunca tenga ningún problema Y recuerde Cuidado con las tijeras Porque luego le corta el pelo A la señora Ahí un poquillo Y le pega un tijeretazo En la oreja O algo así Y luego ahí se puede escuchar Entonces verdad Mejor no Algunos con audífonos Todo el mundo con audífonos Yo cuando escuché Cuidado con las tijeras ¿Cuidado con las tijeras? Ay las tijeras Ay cuidado Sabía que esto iba a ir mal Sabía que se iba a poner peor Ese es otro nivel de tijeras Pero sí También aplica Qué fuerte Madre Qué polo Madre Qué polo Qué polo Decir así Decir Hacer chistes de tijeras En ese contexto Yo sé Yo sé La culpa es de Mia Khalifa Por venir al país O sea Están tierroso Yo sé que Yo sé que se ve corriente Pero es que Hay que mencionar eso O sea Si no lo hago Luego reclaman De qué Madre Yo me quedo esperando Algo de Mia Khalifa Y yo sé que hay gente Que le va a molestar Y yo voy a decir Madre muy corriente Yo normalmente Escucho este podcast Porque no se van Por la corrientada De otros programas Lo cual es mentira Lo cual es mentira Porque ya se había ido A corrientadas Anteriormente Pero usted probablemente Evadió el episodio Lo que pasa es que Nuestras corrientadas Dejémonos de varas Tan bonitas Dejémonos de varas No es pa' tanto Usted no puede comparar Las corrientadas De nosotros Con las corrientadas De otros lugares O sea Aquí hay un poco Así hay un dejo De fineza Sí Hay un dejo De fineza O sea Juntar Es como tomarse Un shot de cacique En una taza de porcelana Hay un dejo de fineza Sigue siendo cacique Pero la taza es fina De montano O sea usted le echa Una taza Ábramela con la mano ¿Vio? Mucha más No, no, no La verdad que este contenido Es una mierda No, no, no Está bueno Pero la culpa es de Mia Khalifa Por haber venido Por haberse venido Este programa Se fue la chavacanería Hoy tenemos 10 La próxima semana Vamos a tener 3 personas No, vamos a tener 30 Porque es algo que le gusta Al tico Es la cochinada Les encanta la cochinada Luego se quejan Y la chavacanería Sí, pero la más Comentan en redes sociales Me ofendió Qué feo Qué chavacanería Pero la ven Entonces están los que les cuadra Y los que no les cuadra Lo ven Eso es Lo que no ven Es lo que les aburre Eso es todo Pero acá Cualquier vara menos aburrirse Excepto yo Que ya me aburrí con la carta La paja nocturna La paja nocturna Abriendo la ventana Del entretenimiento Lo estás viendo Que hace calor Te hace estúpida Quiero contar algo así rapidón Porque la verdad es que Eso hay que contar Esto se volvió Legalmente Hoy fue un programa de chismes Programa de chismes mexicano Pero tico Este contenido Le patea el culo Cualquier mierda que haya hecho Intrusos de la farándula Ok, nada más Nada más leer Anoy Así, leer Lo irónico es que yo Que soy tan despistado Me enteré de quién es Mía califa Por culpa de la paja nocturna Ay cosita Que ese así Donde más que en la paja nocturna Uno se puede enterar Quién es Mía califa Además Es necesario Saber quién es Mía califa Porque es un ícono De la cultura pop Ahora Está dentro De De El imaginario colectivo Sí Entonces es como Es como Es famosa la manera Sí, sí Pero no Pobrecita Noi Nosotros corrompiendo La verdad Noi La que estuvo hace un rato Pidiendo una escena homoerótica Entre nosotros dos ¿Verdad? Sí Pobrecita Uno corrompiendo La verdad Sí, sí, sí Sí, sí Entonces no No corrompamos a la pobre Noi ¿Verdad? Porque ya ella es un alma Ella es un alma pura Sí Ella es un alma Pura, pura Cristalina Sí, de hecho Su alma es cristalina Este programa hoy Está tan Pero tan maldito Que hasta Noi Nos objetivizó Como cosas Como unos pedazos De carne Gay Así se dice Objetivizar Objetizar Yo diría más Objetar Cosificar Cosificar Cosificados Como objeto Mejor me gusta Nos han cosificado Sí, sí Bueno, hablando de ser Cosificado Resulta que bueno Parejas Para seguir con el chisme De parejas abusivas Ya hemos hablado De Amber Hart Y Johnny Depp Ya la vez pasada Willy Smith Y la arpía Esa bruja Llamada Jada Pickett ¿Verdad? Ajá Y de ahora Y de ahora resulta Que La otra pareja Del momento Jennifer López Y Ben Affleck Que Jennifer López Ya después de su Vigésimo noveno divorcio ¿Verdad? Ahora se volvió a juntar Con Ben Affleck Con el que anduvo Hace años Sí, sí Recuerdo Se volvió a juntar Con Ben Affleck Y están comprometidos ¡Otra vez! ¡No me digas! ¡Otra vez! O sea Todo el mundo Atento Entonces yo Atento al juicio Johnny Depp Y Amber Hart Pensando en parejas tóxicas Y tenemos a la pareja tóxica Por excelencia Por ese otro lado ¿En serio? Ellos eran como parejas tóxicas Ahí lo peor ¿Por qué? Sobre expuestos Necios Exhibicionistas Y toda la noticia Sobre ellos Inventaron esa mierda Que detesto Que es Los nombres compuestos Benifer Ellos fueron los primeros Después de eso Salió Brad Pitt Con Angelina Jolie Y todo el mundo Era Bradgelina Y esa mierda Era una mara Una mara molesta Molesta Entonces Benifer Ahora es Benifer Parte 2 Y ahí están Para arriba y para abajo Ben Affleck Cuando andaba con la Jennifer La primera vez Era borracho Y alcohólico Y metido en rehabilitación Y se terminó casando Con otra Jennifer La Gardner Y tuvo hijos Y luego se fue Y desapareció Y mierda Y luego se hizo Batman Y luego La Liga de la Justicia Y yo no sé En qué momento Fue a parar Con la Y la otra Que estaba casada De novia Con un beisbolista Dejó botado al beisbolista Estaba casada Con Marc Anthony Si cierto Se divorció De Marc Anthony Y ahora está Otra vez Con el Ben Affleck Salió de Marc Anthony A Ben Affleck Si Que es un cambio Radical en cuanto a carne O sea Pasó de vegetariana A carnívora De sopita Huesito A Bistec ¿Verdad? Porque Vos viste Lo Ben Affleck En Batman ¿Verdad? Es un pedazo de lomo Es hijo de puta Lomo Premier ¿Verdad? O sea Y Y la cosa es Que Gay suena Hablando de hombre Usted visto Cómo sale ese Madre Musculoso En Batman vs Superman Es un lomo Ese Madre Está todo rico Aquí hay Hay que Hay que Hay que Cosificar A todo mundo A todo mundo Parejo Aquí Aquí el secreto Es cosificar Todo Hasta las cosas La cosa es que Para no cansarlo Con el cuento Ya están ahí Ya comprometidos Y el más está rajando Que le dio un anillo Carísimo Y todo Bla 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 Pero Pero Y aquí es donde está El chisme fuerte Que es donde está La carnita Resulta que Salió como una cláusula Del acuerdo Prematrimonial De De la Jennifer Hacia el Ben Y sale Que Aparte De que De que Todo De que Las pertenencias Por separado Y que Las fortunas Y que Hay una indemnización Si el matrimonio No funciona Y más bien Es la Jennifer La que le paga Al madre Porque ella es más platuda Que él Yo no sabía La verdad es que Vienen ciertas Cláusulas contractuales Y una de esas Es de que Ben Pobrecito Ben Ben ya tiene casi 50 años Creo que tiene ya Bueno en fin Don Ben Don Ben Que ya es un señor Ben Affleck Don Benjamín 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 J. Affleck Algo así Creo que se llama Tiene 49 años Tiene Ben Affleck Resulta que Ben Affleck Tiene Por contrato Que Darle A Jennifer Mínimo Cuatro veces A la semana O sea Le tienen un mínimo Tienen que tener Relaciones sexuales Un mínimo De cuatro veces A la semana Eso me recuerda El chiste de Gorgó Jora En esta casa Se tiene Se hace el amor Todos los días Esté usted O no esté Y nada de carita Algo así Sí, 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 sí Y aquí le está poniendo Que cuatro veces A la semana Contractualmente Es como los actores Porno Que llegan a filmar Y a los hombres Les dicen Tienes que echarte Cuatro hoy Y cuatro mañana Y así durante dos semanas Seguidas Y eso es más Viendo a ver Cómo carajos Comen bananos Fibra Yo no podría Yo creo Yo no estoy seguro Si yo podría Tener relaciones sexuales Cuatro veces a la semana Cuatro veces a la semana Aunque sea Jennifer Aunque sea Jailo Jennifer López Ahora yo ya me pongo a pensar Ah, por eso es que Marc Anthony Estaba tan flaquito Claro Todo el mundo De mal pensado Pensando que drogas ¿Te acordás Hace unas semanas atrás Que todo el mundo Marc Anthony Debe estar fumando piedra Pobrecito Jamás ¿Vieron cómo le tiembla la cara Y tiene movimientos Raros en la cara Y claro Tiene todos los nervios Dañados Y madre Sí, bueno Madre Qué Sí, bueno Pobrecito Pobrecito El Benjamín ¿Verdad? Por eso se pasa Divorciándola Jennifer Tiene como cuántos Se ha casado Como cuatro veces Ya No, no Pero Dios quiera Que Ben Si le dé Yo estoy preocupado Por Ben Porque ya ese hombre O sea, yo sé que O sea ¿Sabes qué? Yo estoy seguro Que Jennifer Le puso esa cláusula Cuando lo vi entrenando En Batman vs Superman Dijo a este maestro Aquí está entrenando Para pelearse contra Superman Exactamente No va a poder conmigo Y mis nalgotas Sí, sí, sí ¿Verdad? Pero 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 yo tengo Tengo mi preocupación Porque ya ves O sea, es que Jennifer Date cuenta amiga Que es que ya Ya Ben Ya no es el mismo hombrecito De 30 Que de antes ¿Verdad? O sea, ya va para 50 Sí, pero a mí me parece Y exigirle Cuatro veces a la semana No, no Pero esa vara Se tuvo que haber hablado O sea, no fue que No fue que Yo no creo que Ben Affleck Haya agarrao el contrato Y haya dicho ¿Qué? O sea, era más Eso Ella pidió siete Y ahí negociaron a cuatro Exactamente Exactamente Eso fue como que Que Ok Yo le voy a poner en el contrato Esto ¿Por qué? Ahora ¿Por qué, Juan? ¿Por qué definirlo en el contrato? Yo no sé por qué Hay que meter eso contractualmente Es una posible cláusula de divorcio Eso significa que es una posible cláusula de divorcio Exacto O sea, de que ¿Por qué no? Porque me dio solo tres veces a la semana Durante dos semanas seguidas Ya hay un Ya perdió puntos de la licencia No sé si manejan puntos Como con las licencias Será acumulativo, digamos Si hay una semana que el madre Eso estaba pensando De que, digamos Voy a estar filmando dos semanas fuera Entonces Esta vez Te voy a dar cuatro Ocho veces Ajá Ajá Entonces te voy a dar ocho meses Pero a que me des libre la otra semana Sí, correcto Correcto Ay, madre Qué difícil Qué pereza estar casado con Jennifer López Ahora que lo pienso, madre Qué estrés Ay, sí, güey Eso no pasa por agresión doméstica también Eso no es una especie de agresión Pasivo-agresiva De parte de la esposa al marido Tenerlo ahí bajo esas obligaciones Ese estrés A ver Lo que uno aplica en este caso Ya no puedo esperar el juicio Lo que uno aplica en este caso Es qué pasaría si fuera al revés Ajá Sí, claro No, amiga Tú decides cuándo ¿Verdad que sí? Amiga, sería Ahí estarían diciendo Que esa agresión De que el madre es un abusador Es cierto De que el madre es un irrespetuoso No le respeta su espacio Es cierto Ajá, pero ahora Jennifer pone en contrato Me tiene que dar cuatro veces a la semana Es correcto Y es Go girl, girl power No, eso no está bien Eso es una Imponer una vara contractualmente Es horrible Exactamente Sí ¿Qué pasa si yo quiero Netflix and chill? Sí Un día nada más quiere cucharita Yo solo quiero cucharita ¿Baticuchara quiere? Batinalgas ahí, Carmen Las batinalgas No sé O sea, tantas cosas Que tal vez Maybe I just wanna watch Como Will Smith ¡Ah! ¿Verdad? O sea Ese chiste lo entendieron Lo entendió Rudy Ajá, ajá Y un grupo Un selecto grupo de gente Que ve TMZ Que consume TMZ Hace como tres días Estaba practicando un set En inglés Con Valesca Ajá Pues nos estábamos mandando Puros mensajes de audio Entonces yo le dije Que yo iba a hacer mi práctica Pero como si fuera Latka Gravas El personaje de Andy Kaufman En Taxi Claro El que era como lituano O algo así Totalmente Empezaba yo Thank you very much Will Smith Is out of the Oscars He got expelled Rejected He cannot enter the Oscars anymore But that's okay Because he likes to watch And then He slapped Chris Rock And then He yelled at Chris Rock Keep my wife's name Out of your fucking mouth I'm sorry for cursing And Chris Rock answered And keep your wife's face Out of my fucking movie screen Because she sucks As an actress Sí, ese sería Latka Thank you very much Algo así Sí, ese sería Latka Latka Contando Haciendo stand-up En el siglo XXI Bueno Este ¿Qué hacemos? Bueno, la cosa es que No sé qué consejo le das vos a Ben Ben está escuchando A Ben Ben está escuchando Ben Affleck Ah, no Yo Una cosa yo aprendí En mi vida Y es Las broncas de parejas Son entre ellos Ay no Hay que meterse Yo A mí A mí que no me pregunten Ah Hagan lo que les bronque Si le quieren Eso Yo opino desde aquí Pero yo consejos Olvídate En una situación Esa a mí me gustaría Clonarme Clonarme Si yo tuviera un clon Tendría Si yo tuviera un clon Por favor No diga uno Para cada nalga Por favor Ay No, yo tenía pensado Como para distribuir Dos, uno, 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 uno Y dos por semana Cada uno Gracias Y eso nos deja ahí Y uno para cada nalga Humor del bueno Sí Jennifer López Es demasiado exigente Qué pereza Qué pereza Ya me cayó mal Sí Me suena muy egocéntrica Muy como Yo merezco Yo merezco Sí ¿Dónde están las necesidades De Ben Affleck? ¿Ah? ¿Ah? La necesidad De un curso de actuación Necesita aprender A actuar La paja nocturna Humor bilingüe Es que resulta que vamos a cambiar Porque ahora resulta que para el próximo domingo Vamos a hacer un ajuste Un reajuste Una sorpresa Se viene una sorpresa grande Con este drum roll Tenemos la paja en vivo El domingo Primero De mayo A las 7 de la noche Sí Esa es la novedad A las 7 de la noche A las 7 de la noche A las 7 de la noche La paja nocturna Domingo Primero de mayo Y finalmente Ya se va abril Ese mes de las mariconadas Y los poemas Sobre abril Ahora va a ser el mes Del trabajo Papá Es como lo que a mi me gusta El mes del trabajo Mayo El nace aquí Todo ese mesecito Que todos los comentarios Sobre abril Y todo el mundo publicando Cancioncitas de mal país Y varas románticas No, no Viene mi mes favorito El mes del trabajo Mayo El mes del cambio de gobierno El mes de la elección De la nueva asamblea legislativa Cambios políticos Brete Así es como debe ser Primero de mayo Domingo Primero de mayo 7pm Paja nocturna Como siempre Acompáñenos en vivo Y disfrute de contenido Que no se va a publicar Nunca Porque nos metemos En un broncón El acceso 3000 colones Y la información La encuentran como siempre En el enlace Lapaja nocturna Punto com Slash eventos Que es la página oficial De la sección de eventos De la paja nocturna Así es Dicen hoy Y el mes de los abejones Y mayo El mes de los abejones Que se llaman escarabajos Mes de los abejones Eso es lo que me gusta Los abejones Representan el trabajo Costarricense Usted choca con todo No sabe para donde va Y se muere Está lleno de parásitos Todo el mundo lo quiere matar Todo el mundo lo quiere matar Nadie lo quiere Y usted trata De entrar a un hogar Eso es Básicamente la metáfora De nosotros Los costarricenses En Ya es la paja nocturna Gente Muchísimas gracias Yo diría Ah bueno Falta el otro mensaje Recuerde que si Por A o por B No puede acompañarnos Los domingos Y usted disfruta De este programa Cuando lo escucha Un martes Un miércoles Un jueves Un viernes Mientras le corta el pelo A la mamá Mientras Estaba haciendo fila Llevando lluvia En el festival picnic Mientras camina O maneja Camino a su trabajo O hace ejercicio Corriendo Lo que sea que haga Y usted dice Que podcast más bueno Que humor más inteligente Más fino Sin necesidad de recurrir A chavacanerías A mensajes de Sentate en mi cara O clonar a Ben Affleck Uno por cada nalga Ni nada Chauvinismo se llama Chauvinismo Y demás cochinadillas No chavacanería Chauvinismo es como En fin chavacanerías Y usted dice Que humor Yo quiero apoyar Este humor fino Elegante Pero no puedo estar Los domingos Pues recuerde Que usted puede apoyarnos 24 7 En el número 8 6 4 2 8 5 6 9 Con el detalle Hashtag Una mano para la paja Porque la suya La mía La de todos Hacemos una mano Porque la paja La hacemos todos Una mano para la paja Sin p-móvil 8 6 4 2 8 5 6 9 Así es Esa fue la paja nocturna Yo lo que decía Era que Yo clonaría a Ben Affleck Pero serían 4 clones Porque esas nalgotas Valen por 2 cada una Ahora no puedo hablar De las nalgas De Jennifer López Las tiene aseguradas Ella tiene aseguradas Las nalgas ¿Quién asegura Las nalgas? ¿Quién asegura Las nalgas? Y no quiere Que hablen De sus nalgas Ajá Ni Mia Khalifa Tiene aseguradas Las nalgas Eso Y es la que corría Más riesgo Sí 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 ¿Verdad? Sí Ajá Porque ella sí Corre riesgos Hay mayor Utilización De activos De activos No sé No sé No sé No sé Pero digamos Una actriz Este Exact Una exactriz Porno se entiende Que asegure Partes de su cuerpo Sí totalmente Que están más expuestas Al uso y desgaste Sí correcto Correcto ¿Verdad? Jennifer López no Y las tiene aseguradas Porque tiene ¿Cuál es el criterio para Yo no sé Pero la madre Eso queda para otro programa Son millones de dólares Por cada nalga Y no es broma Es en serio Lo tiene asegurada No, no Yo recuerdo ese dato O sea De hecho Ese hubiera sido un programa Que hubiera pegado un montón En el 90 ¿Qué? 97 99 Por ahí Después de a todo dar Ok No En intrusos de la farándula Inicios de la década anterior Sí Ok En fin Vamos a terminar el programa Mejor Es lo que hay que hacer Hace falta terminarlo O como diría Mia Khalifa Acabemos ya Santa Yeri Ramírez Anda al picnic Para que transpires Mentira O sea Samoa Santano y Anderson En el picnic Te dedicaron Una canción Santa Catherine Rodríguez En el picnic No te fatigues San Alexis Bolaños Arguello Por ver a Califa Se le mojó El cabello San Kendall Córdoba Villalobos El picnic Tenía el peor clima De todos San Christopher López Se fue al picnic Engaletando Ron Poppes Santa Sandra Chaco A ustedes Gracias pajerecitos Por la bendición Amén Amén Y del mundo entero Muchísimas gracias Son el mejor público De todos los podcasts De este país Yo soy Pablo Pérez Esto fue La Paja Nocturna Chao Y yo fui Javier Medina No les digo nada Porque nunca lo hacen Además ustedes son inteligentes Ustedes si se cuidan Entonces nada más Recuerden Que nos vemos La próxima semana Síganos en todas Las redes sociales Que aparecen Creo que en este momento Van a salir En Instagram Twitter Facebook Suscríbase A este canal Comparta el video Si les gustó Y sigan Todas las redes sociales Ya repito otra vez Muchísimas gracias Chau 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 Chau